Pues estoy aquí a pie de moqueta, en el pasillo central del pabellón 5 de Andalucía Crash... ...con Fran Lozano, diputado de promoción y turismo de la Diputación Provincial, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de que arranque la Feria de Fitur... ...y la agenda intensa de actividades que ha preparado la Diputación Provincial... ...con 56 presentaciones, 42 instituciones y entidades... ...y sobre todo empresas que participan en esta programación... ...y como digo, pues para dejar también a Jaén en un buen lugar... ...dentro de las oportunidades nuevas de negocio que se pueden abrir... ...y especialmente apoyar a nuestros empresarios. ¿Qué tal, qué te parece, conocías ya la idea de diseño de estos nuevos aires... ...o estos aires renovados de la Consejería de Turismo? Sí, claro, la conocíamos porque la Consejería de Turismo nos trasladó... ...a la Diputación el 2 de noviembre, el nuevo modelo... ...un modelo que presenta unilateralmente la Junta de Andalucía... ...con total deslealtad institucional... ...cuando siempre se ha trabajado previamente con las diputaciones... ...donde no hemos podido opinar, desafortunadamente... ...un modelo con una imagen y un color negro... ...que parece que Andalucía está de luto para la Junta de Andalucía... ...desafortunadamente, no transmite, yo creo que el color y la alegría... ...y las imágenes del destino, especialmente en la parte de imagen... ...tengo que decir que no reconozco ninguna imagen... ...de los recursos turísticos tan preciosos que tiene nuestra tierra... ...no la hay, solo en unas pantallas, en un stand... ...pero lo importante no es eso, lo importante es el contenido... ...y realmente Andalucía lo que ha hecho con este contexto es... ...desvirtuar totalmente la imagen de Andalucía... ...y también marginar, discriminar a la provincia de Jaén... ...acabamos de comprobar, ya lo vimos en los planos... ...que hay una redistribución nueva, donde en vez de que las ocho provincias... ...vayan en unidad y en equidad de condiciones... ...indistintamente la población de cada una... ...pues todo el espacio para los agentes públicos... ...se han redistribuido entre 20 pequeños stands... ...20 pequeños stands, de los cuales 8 son para las diputaciones... ...8 para las capitales de provincia... ...y 4 para las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes... ...esto quiere decir que de 20 stands... ...representa el turismo de masificación, el turismo de grandes ciudades... ...el turismo urbano en definitiva... ...y traslada una imagen que no es real... ...de más del 50% de los stands de Andalucía... ...una imagen que margina por parte del gobierno de Moreno Bonilla... ...al turismo de interior, al turismo rural, al turismo de naturaleza... ...y especialmente a los co-expositores de Jaén ¿no?... ...vamos a tener menos oportunidad de traer material en esta edición... ...por el almacén que compartimos con Jaén Capital... ...la reducción del espacio objetivo... ...el año pasado tuvimos 280 metros... ...la diputación que representa el destino Jaén Paraíso Interior... ...y a los 97 municipios... ...y este año Jaén Paraíso Interior tiene solo exclusivamente... ...154 metros a través de su diputación provincial... ...nos parece lamentable porque no solo vamos a poder traer... ...menos material sino que también desafortunadamente... ...esto afecta directamente pues a los parques naturales... ...al oleoturismo, a las ciudades patrimonio de la humanidad... ...por ejemplo Úbeda y Baeza... ...pues quedan relegadas a una zona céntrica de mesas... ...de trabajo pequeñas donde no van a poder aportar mucho material... ...y solo van a poder trabajar pues de miércoles a viernes... ...desalojando las mesas a partir del viernes... ...y sobre todo especialmente quitándoles la oportunidad... ...arrebatándoles la oportunidad a estos importantes destinos... ...de la provincia de Jaén... ...de que puedan trabajar cuando se abre de cara al público... ...entonces creemos que desafortunadamente pues esto... ...es un agravio comparativo... ...en comparación con otras ciudades como Marbella... ...o como Jerez de la Frontera... ...que van a trabajar toda la zona de Fitur... ...y no estamos en nada de acuerdo con esto... ...además de que la distribución pues es separada... ...las almacenes están en un sitio... ...los despachos en otro... ...las salas de prensa en otro distinto... ...y los empresarios en otro distinto... ...con lo cual pues aquí es bastante difícil poder trabajar... ...a nivel logístico... ...y también hay que trasladarles la idea que... ...bueno, que la Junta justifica esto con un aumento de metros... ...que por supuesto no redunda en nada... ...en la representatividad de Jaén... ...parece que sí en la de los empresarios... ...con un modelo de mesa de trabajo vacío de contenido... ...no hay preparado ningún networking... ...no hay preparado ningún B2B... ...no hay preparado una lista de encuentros de trabajo... ...con agencias de viaje... ...no hay ninguna bolsa de contratación... ...y por lo tanto esas condiciones leoninas... ...que la Junta de Andalucía ha puesto... ...a los empresarios de la provincia de Jaén... ...y al resto de empresarios... ...para que estén de manera permanente... ...en ese sitio es una fórmula... ...pues poco flexible... ...y que no es operativa... ...según me trasladan algunos pequeños y medianos empresarios... ...de la provincia de Jaén. Yo me había preparado una batería de preguntas... ...para lanzársela a Fran... ...pero él ha respondido a todas sin necesidad de formularse... ...pero sí me queda plantearte un juego... ...como este crash, ¿no?... ...este guiño al juego Candy Crush... ...vamos a ver... ...Fran, tú que tienes una perspectiva... ...eh... ...más elevada que la mía... ...veamos... ...a modo de boulevard... ...estamos en la entrada... ...oficial el pabellón número 5... ...pasamos, atravesamos un rombo... ...iluminado... ...vamos a la iconografía... ...interpretemos... ...la iconografía que se ha utilizado... ...en... ...en este pabellón... ...¿qué significa el rombo?... ...el rombo... ...pues como no significa... ...a digo a ti, a ti, a ti... ...que te... ...como no significa la A de la Junta... ...y la A de Andalucía... ...de Junta de Andalucía... ...la A de Andalucía... ...no sé... ...puede ser... ...entramos... ...nos encontramos con una leyenda... ...Andalucía... ...en unas letras arabescas, ¿no?... ...en una tipografía... ...es la de siempre... ...es la de siempre... ...y allí, no, allí sí... ...allí es más, ¿no?... ...aquella en verde, por ejemplo... ...sí podemos ver que tiene... ...ese guiño a lo... ...al pasado árabe... ...islámico de Andalucía... ...nos encontramos un templete central... ...¿eh?... ...que es donde, por ejemplo, va a estar... ...Moreno Bonilla... ...nuestro presidente... ...dentro de un ratito... ...¿sí?... ...vale... ...eh... ...y alrededor... ...hay... ...una serie de veladores... ...¿cierto?... ...en colores pastel... ...en tonos pastel... ...sí, así es... ...muy de videojuego... ...sí, muy de videojuego... ...de mundo virtual... ...y de... ...y de universo... ...de metaverso, ¿no?... ...parece... ...de metaverso... ...parece... ...bien, eso es lo que a ti te da a entender... ...sí... ...tenemos V de Ibaeza... ...que cada una tiene una mesa... ...una mesita, sí... ...para que no haya agravio... ...han puesto las mesas... ...de la misma calidad, creo, ¿no?... ...de los mismos... ...centímetros cuadrados, ¿no?... ...ah, sí... ...esa es la representación... ...de dos ciudades patrimonio de la humanidad... ...lamentablemente... ...lamentablemente es la representación... ...y esto, ¿tiene algún arreglo?... ...pues esto, el único arreglo que tiene... ...es que la Junta de Andalucía... ...lo sabía previamente... ...porque así le trasladamos nuestras opiniones... ...no ha querido corregir... ...o nos trasladaba... ...que ellos tenían otra forma... ...de entender las cosas... ...y yo creo que, bueno... ...tendrá arreglo ya de cara al año que viene... ...si es verdad que la Junta de Andalucía quiere trabajar... ...de la mano de las diputaciones... ...como hemos hecho siempre y hasta el momento... ...es raro, pero este año ha cambiado el modelo... ...y como digo, tienen la oportunidad... ...porque esto también está dentro de un convenio marco... ...que es en colaboración con la empresa pública... ...para la gestión del turismo y el deporte... ...con las administraciones provinciales... ...donde nosotros formamos parte de ese convenio... ...y ponemos también financiación... ...o sea que algo también tendremos que opinar... ...aunque la parte del stand... ...se ha contratado por la Junta de Andalucía. Bien, patrimonio mundial, dos ciudades, dos mesas... ...evidentemente se ha dicho de todo... ...no es el momento ya, ya hemos empezado... ...lo que hay que hacer ahora es... ...darle contenido a esas dos mesas... ...y en eso vamos a estar, ¿verdad?... ...durante los próximos días. Sí. Una agenda apretadísima, Fran... ...¿vas a estar hasta cuándo? Bueno, estoy hasta el sábado de trabajo... ...y la verdad que es muy apretada... ...porque hemos intentado... ...a pesar de las dificultades que nos hemos encontrado... ...por parte de la Junta... ...trabajar mucho... ...hacer un gran esfuerzo... ...y coordinar a todos los agentes posibles... ...hemos desplegado una inversión importante... ...de 4.000 euros... ...para precisamente garantizar... ...que todos los empresarios... ...y entidades podían acreditarse... ...hemos acreditado nada más y nada menos... ...que a más de 500 personas... ...que van a defender el destino... ...Jaén-Paraíso Interior... ...de las cuales más de 300 son empresarios... ...con lo cual estamos muy contentos... ...y una agenda muy rica y variada... ...en la parte digamos... ...de la Diputación Provincial de Jaén... ...en los ejes principales... ...va a ser gastronomía y oleoturismo... ...efectivamente... ...eso te iba a decir... ...habéis centrado en oleoturismo y gastronomía... ...son los dos ejes directivos... ...los dos núcleos... ...sobre los que vais a pivotar... ...a lo largo de estos días... ...esta noche... ...no te lo comas mucho esta tarde... ...porque tenemos 5 Michelin... ...¿eh?... ...5 estrellas Michelin... ...en una degustación de alto copete... ...¿eh?... ...asía... ...no os la perdáis... ...gracias Fran... ...tendremos tiempo de volver a hablar contigo... ...y de echar un vistazo ya en general... ...que te sientas bien a gustito... ...en este nuevo remozado espacio... ...de Fitur... ...como estáis viendo esto ha dado un cambiazo... ...eh... ...radical de... ...de 360 grados como decía ese... ...música... ...música... ...música...